Cheve Oro presenta su segmento Farándula y algo más Y hace tiempo atrás conocimos de la muerte de la hermosa Mónica Espir Les contamos que la gente está en Venezuela muy indignada por la condena que se le han dado a los dos implicados Tras la condena de los tribunales de Venezuela de dos adolescentes a cuatro años de cárcel Por participar en el asesinato de Mónica Espir y su pareja Fans de la desaparecida actriz reaccionaron indignados por considerar insuficiente la pena En este país puedes matar a alguien, cumplir una condena de cuatro años y salir a un joven Como si tuviera sido de vacaciones, expresó en Twitter una usuaria Dios se encargará de hacerles justicia, tuiteó Calis, otra seguidora de la actriz Al joven de 17 años se le acusó de ser coautor del delito de homicidio, asociación para delinquir y robo agravado Mientras que el otro fue imputado por delitos de resistencia a la autoridad, aprovechamiento de cosas provenientes del delito y asociación para delinquir Agregaron las autoridades venezolanas Según las leyes del país sudamericano, los menores de 18 años no pueden ser sentenciados a más de cinco años de cárcel Y la cantante Anaí se encuentra ya casada y totalmente lista para lo que será el reencuentro de los ex-RBD La recién casada Anaí confesó en una entrevista que la entusiasma la idea de un reencuentro con los ex-RBD A mí me dicen RBD y yo brinco a donde sea Porque antes que nada le tengo un agradecimiento profundo, inmenso a Pedro Damián Porque gracias a él, los ex-RBD, somos lo que somos el día de hoy No somos como artistas, sino como personas Compartió la actriz y cantante al programa de radio Todo para la Mujer El agradecimiento es una de las cosas más importantes en la vida Así, donde me digan y a la hora que me digan, ahí estaré rebelde Queridos amigos, espero que disfruten de esta noche Y el día de mañana yo los espero con más de Fernándula y algo más No se despeguen de la pantalla de TV Oro Volgan roupa Viven ambas En tanto En tanto Volgan ¡Gracias!